Con la bendición del sacerdote de la localidad, el municipio de Azogues inauguró la clínica veterinaria móvil que brindará el servicio de esterilización quirúrgica gratuita a animales domésticos de compañía y en situación de calle. Con esto se busca frenar la reproducción indiscriminada de perros y gatos, el abandono por sus sueños y la tenencia responsable de animales de compañía. 100 mil dólares nos cuesta la clínica veterinaria móvil, de los cuales 90 mil dólares es producto de autogestión. Para hoy entregarle a la ciudad esta clínica móvil que recorrerá las zonas urbanas, las zonas periféricas y las zonas rurales. Y ahí estaremos trabajando con ustedes, queridos amigos, que representan a las sociedades que trabajan con los animales de compañía. Esperamos y estamos convencidos que para el año 2025, más de 3 mil animales en condición de calle serán retirados del espacio público y estarán esterilizados. Y a partir de este año se pretende sensibilizar a más de 20 mil ciudadanos y ciudadanas. El servicio gratuito llegará a barrios, parroquias y comunidades más distantes del cantón. La meta es esterilizar en 3 años a 3 mil animales de compañía en situación de calle. Se prevé sensibilizar a más de 20 mil personas sobre la tenencia responsable de animales de compañía. Todo esto se logrará con el apoyo de personal de diversas fundaciones animalistas de la ciudad. Los servicios son netamente de esterilización en las dos especies que son domésticas, caninos y felinos, castración y machos de esterilización en hombres. La campaña de esterilización masiva del que está organizando el municipio no tiene costo, está hecha para animales en situación de calle. Va a recorrer las comunidades, las parroquias y los turcos van a ser asignados mediante el municipio. En el evento se distribuyó fundas para recoger los desechos de las mascotas, se entregó kits de alimentos y placas de identificación para los animales, se realizó concursos de mascotas disfrazadas, charlas y exhibiciones. Con imágenes de Griselda Naranjo en Azogues, provincia del Cañar, Marta Calle 24.